En su trama que se conoce otra Cierraso de Sploli Cierras de su espacios Estas sonido por el arco Deja un poco Que monte de p führen No hay p bunlar Por favor No hay p... Si no hay el partido No hay p... ¡En el pino, en el pino! ¡Era un buen video! ¡Suscríbete a la derecha! ¡Suscríbete a la derecha! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!